Tú a mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira A cuentos tiernos, inventos que inventas tú A ver si volamos todos ahora Fuera, con tu fotón a veras Fuera, mujer fotón a veras Sin, sin, sin amor Me siento libre pero algo me falta porque Te quiero tanto que solo entre tus brazos soy capaz de sentir Amor, y hay solo una razón Baila Tienes que bailar Tú para mí eres la estrella Yo para ti no sé quién soy No sé Fuera, con tu fotón a veras Fuera, con tu fotón a veras Fuera, con tu fotón a veras Yo para ti no sé Gracias.